¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero vivir y dicharte de todo aquello que no muestro pero a ella ya me trae una broma de recuerdo No me pidas que me pague Que tú no sabes lo que siento Me has hecho y me haría En tu pensamiento Emocion, emocion Yo no me voy a dar razón Hoy yo no voy a hacer tu pensamiento Yo no me voy a dar razón Solo la desilusión Y que paso con tu pensamiento No me voy a dar razón Yo no me voy a dar razón Hoy yo no voy a dar razón Yo no me voy a dar razón Yo no me voy a dar razón Y que paso con tu pensamiento No me voy a dar razón Y que paso con tu pensamiento